Por la calle de los marginados voy caminando con un par de maletas Una barra repleta de ilusiones, la otra la llevo llena de duquelado Y no me importa mojarme, no, y no me importa que llueva Yo voy buscando un lugar donde este invierno se haga primavera Yo soy así, así soy yo, y este es el juego que me tocó Sin el camino me sorprende la oscuridad, enciendo una semilla ya tengo luz No necesito grandes cosas para sonreír, yo soy del sur, yo soy del sur Y aunque la vida se enfade conmigo, no dejaré nunca de ser su amigo Aunque la suerte me tenga el olvido, siempre encuentro un motivo para ser feliz Como aquella mañana en la que te conocí, o aquella miradita que tú clavaste en mí Aunque ya no me quieras que me quites lo bailado, a ver quién puede mejorarlo Con la calle de los marginados voy caminando Yo soy compañía, solamente me acompaña el viento que va silbándome por bulería Y no me importa mojarme, no, yo sigo con paso firme Porque las gotas de lluvia me van sanando las cicatrices Yo soy así, así soy yo, y este es el juego que me tocó Sin el camino me sorprende la oscuridad, enciendo una semilla ya tengo luz No necesito grandes cosas para sonreír, yo soy del sur, yo soy del sur Y aunque la vida se enfade conmigo, no dejaré nunca de ser su amigo Aunque la suerte me tenga el olvido, siempre encuentro un motivo para ser feliz Y aunque la vida se enfade conmigo, no dejaré nunca de ser su amigo Aunque la suerte me tenga el olvido, siempre encuentro un motivo para ser feliz Como aquella mañana en la que te conocí, o aquella miradita que tú clavaste en mí Aunque ya no me quieras que me quites lo bailado, a ver quién puede mejorarlo ¡Suscríbete al canal!